Ya estoy en comunicación con Marcelo Beleli, el ex coordinador de ATE-ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, el organismo que controla las actividades aeronáuticas. Marcelo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes, es un gusto saludarlos y gracias por llamar. Marcelo, gracias a vos por la comunicación. Bueno, queremos que nos ayudes a entender qué es lo que tenemos que saber y cómo analizás vos la escalada del conflicto sindical en Aerolíneas Argentinas. Digo, ¿qué nos querés contar? ¿Qué tenemos que saber nosotros de este lado? ¿Qué necesitan saber nuestros oyentes? Bueno, mirá, hoy por hoy la verdad que el conflicto ha tenido un nivel de escalada con unos márgenes realmente que son concebibles dentro de lo que fue el conflicto original, que era un conflicto estrictamente salarial. Bien. Digo, nosotros no somos parte de Aerolíneas Argentinas, yo soy trabajador de la Administración Nacional de Aviación Civil, pero bueno, tanto la pérdida por adquisitivo que hubo en Aerolíneas y también lo que vimos nosotros, estábamos 70 puntos por debajo de la inflación desde el momento que asumió el gobierno, 32 puntos por debajo de la inflación desde el otro lado de este año, y el conflicto inicialmente en Aerolíneas arranca como un conflicto específicamente salarial, que después el gobierno paulatinamente lo fue llevando a una situación prácticamente de no retorno, porque no se avisó la voluntad de poder acordar políticamente o arribar a una instancia de diálogo político. La verdad que eso es muy contraproducente, por múltiples motivos, porque en la conflictividad permanente no se puede transitar y porque realmente hay un grado de tensión que, bueno, genera situaciones de mucho estrés en un área muy sensible como es la aeronáutica, ¿no? Bien, Marcelo, ¿cómo es hoy la situación paritaria de ustedes? Digo, ¿cómo están los salarios? No me importa que me digas cuántos, pero digo, ¿cuánto hace que no tienen una actualización? ¿Tienen algún tipo de diálogo o de relación con alguien del gobierno? Bueno, yo te voy a decir también de la paritaria de la ANAC. En la paritaria de la ANAC, en la Administración Pública hay una paritaria general, donde el PSN, que es el sindicato signatario, cerró para el mes de septiembre un 2% y para el mes de octubre un 1%, y ya están hablando de cero aumento para noviembre y cero aumento para diciembre. Y lo que es la paritaria sectorial de la ANAC, que es la paritaria propia que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la ANAC, lo que va de la gestión no se ha abierto nunca. Vos, para que te des una idea, vos tenés la paritaria general y después en la paritaria sectorial abordás cuestiones específicas del sector, como cuestiones de carrera, cuestiones de convenio sectorial específico. Bueno, esa paritaria en lo que va del año no se abrió nunca. Y la verdad que es bastante, bastante compleja la situación. No solo por la pérdida, por el adquisitivo, porque uno puede decir, bueno, usted tiene un salario que hoy por hoy está un poco por encima de la media, dado que es un salario que están en... no me da dudas de decirlo, porque digo... No, absolutamente. No, absolutamente. ...son salarios de alrededor de un millón de pesos o un salario promedio de 800.000 pesos. Ahora, si pensamos que eso está dentro de la línea de aceptación de la pobreza, a mí me parece que la reflexión es otra. Y hoy por hoy, el conflicto particularmente nuestro no se reduce en la cuestión salarial, se complementa con una instancia de despido, con una situación que tiene que ver con la reestructuración del organismo. Y hoy por hoy, básicamente, un debate del sistema de comercio argentino, porque hoy por hoy lo que nos llevó a esa situación y no vemos por el momento ningún abordaje político que quiera resolverlo. Bien. Estoy hablando con Marcelo Beleli, él es coordinador de ATE-ANAC. Marcelo, ¿cómo sigue esto? Digo, ¿qué tienen pensado más acciones? ¿Qué pasa si el gobierno no los escucha, no los recibe? ¿Cómo sigue el conflicto? Por lo pronto, nosotros en el día de mañana vamos a movilizar junto con el Centro de Aeronáuticos al Congreso, porque mañana se va a tratar el proyecto de privatización de las líneas. Y bueno, me parece que es un buen momento para dar una señal de que no estamos de acuerdo con determinadas situaciones. Aeronáuticos no es solamente una empresa estatal, es una empresa que viene a conectividad a regiones del país donde no hay rentabilidad aérea para volar, ¿me entiendes? O sea, si vuela a lugares donde no es rentable volar porque tiene una función social de conectividad que va más allá de la rentabilidad propia. Si esa compañía entra en crisis, lo que se pone en crisis es el sistema de comercio argentino y se pone en crisis también la posibilidad de la conexión a nivel nacional. Lo mismo que los que estamos en los aeropuertos y transitamos etapas donde no hay inversión o donde permanentemente se habla de tercerizar funciones. El privado ocupa un rol importante en la economía general y en la comercial también. Pero el Estado complementa determinadas cuestiones que el privado por sus propios medios no resuelve porque no le genera rentabilidad y es lógico que el privado borde determinadas cuestiones que le generan rentabilidad y que el Estado tenga que volar otras cuestiones complementarias que tienen que ver con sostener determinadas acciones que tienden a la conectividad en el caso de la aeronáutica, ¿no? Bien. Te quiero preguntar, Marcelo, la ANAC en estos días sacó un comunicado que dice que los servicios se prestan con los estándares de seguridad operacional que cumplen todo el sistema aeroportuario. Digo, ¿quién mejor que vos para decirnos en qué situación está eso? ¿Cuál es tu opinión? Mirá, yo en ese sentido voy a ser muy honesto porque la verdad no tengo ningún límite para decir lo que pienso en términos de la situación. El organismo venía muy golpeado producto de gestiones que no han abordado el tema con la seriedad que era necesario abordar. De hecho, las últimas gestiones tuvieron un nivel de soberbia muy grande en la conducción del organismo. De hecho, y como resultado de eso, hemos tenido auditorías internacionales que han marcado que el nivel de funcionamiento de la ANAC no era el mejor. Por ende, en el informe de la intervención que se realizó la semana pasada, nosotros hay muchas cuestiones en que estamos de acuerdo y no tenemos ninguna limitación en decirlo. Lo que nosotros pretendemos es que ese abordaje para resolverlo sea de forma integral. porque hoy por hoy si se resuelve y hay seguridad aérea en los aeropuertos es porque hay cientos de trabajadores que todos los días le ponen el cuerpo, el alma, la cabeza y que hacen funcionar un sistema que realmente no está en las mejores condiciones. Entonces la seguridad aérea está garantizada producto del esfuerzo de un montón de trabajadores y trabajadoras que día a día se esfuerzan sin estar en las mejores condiciones de funcionamiento. El informe que hizo la intervención respecto al estado de la ANAC, nosotros en muchos aspectos lo compartimos y creemos que dice cosas que nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo. Bien, bien. Te quiero preguntar, estoy hablando con Marcelo Beleli, coordinador de ATE-ANAC. El gobierno comunicó que no acompañaría, esto es potencial, porque hoy había una reunión de comisión en el Congreso de Legislación del Trabajo y se postergó para la semana que viene, lo que buscaría limitar el poder de los sindicatos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves vos? ¿Y qué pasaría exactamente lo que tiene que ver específicamente con ustedes? Yo creo que el gobierno claramente está en una encrucijada, o está, me ha dicho, en una cruzada en contra de aquellos sindicatos que hemos manifestado no estar de acuerdo con un montón de cosas. Pareciera ser que hay solamente un sector de gremialismo que al gobierno le cae bien, justamente el sector de gremialismo más casta, con el cual ha tenido muchos acuerdos, que hoy por hoy dicen, entre otras cosas, o firman paritarias del 1% y del 2%, como te he mencionado recién. Ese sindicalismo parecía ser al gobierno que no le molesta demasiado y le sirva bastante a modo de escribanía. Yo creo que hoy por hoy lo que el gobierno tiene es el cuestionamiento de aquí el sindicalismo, que aún teniendo visiones que podemos compartir en algunos aspectos, tenemos independencia y capacidad de acción cuando vemos que hay cosas que no son las correctas. Marcelo, ¿y cuál sería ese sector más casta al que te referís? Y bueno, claramente es un sector, yo no quiero estigmatizar a ningún espacio sindical, pero claramente es un sector de la CGT, que hoy por hoy ha mostrado una línea de acción mucho más cercana con acompañar las políticas del gobierno. No sé por qué, en el caso nuestro, puntualmente, del otro gremio del sector público, UPCN, es quien ha firmado estas paritarias claramente a la baja. Hemos tenido 4% de aumento en el mes de agosto y la paritaria fue del 2%. Vamos a ir no menos de un 3,5% para el mes de octubre y el planteo del gobierno es del 1%. Entonces, ese sector del gremialismo que le sirve de escribanía para avalar acuerdos que perjudican a los trabajadores, parecería ser que no le molesta tanto al gobierno. Marcelo, te agradezco muchísimo la comunicación, seguiremos en contacto, nos interesa y nos ocupa lo que está sucediendo allí con la ANAC. Muchas gracias a ustedes y gracias por la llamada. Marcelo Beleli, el ex coordinador de ATE ANAC. ANAC, como sabés, es la Administración Nacional de Aviación Civil, el organismo que controla las actividades aeronáuticas, pasó aquí, por Rosca y Casta. ANAC, como sabés, es la Administración Nacional de Aviación Civil.